Hola gente, estamos en un nuevo video, es una video de reacción de un tema de violadores del verso, se llama Zombies Si, vamos a reaccionar con mi nuevo perrito a violadores del verso, que, ningún canal hizo esto antes O me van a decir que si, traer a un perro para reaccionar Es nuevo gente, tiene creo que 20 días de haber nacido Y estoy peleando por el nombre, estoy indeciso por dos, que es Biggie o Rigby Díganme en los comentarios cual es mejor, uno de esos dos le voy a poner Y vamos a reaccionar con el, a este tema de violadores del verso En 3, 2, 1, este es el re único gente, que está ocupando a reaccionar Que cosito lindo Hecho No more Como empieza Ah, en un concierto Hey yo, queda muy bien Allí hacía en el borde de una acera tirado Rebosaba un desecho barrido hacia el alcantarillado Levantose con cara amarilla, despertándole y almafarola Díjole, hablándole de usted Oiga, perro, le gustó un mar, el más cercano El creyó entender Siga recto, el de la esquina está cerrado Siguió su curso y echó mano al bolsillo Los agompito y mirose sus dedos, diose los ultramarillos No dudó en echarse otro a la boca Los avistos de muerte en el paquete Por lo que se ve no importa Ojo por entrar en otra tasa Y darle a flasco Y un poco juzgado Se empezó a coger el caro Se imaginó coger a un raper de estos guaperas Me dio modelo Llega a echarle un crancho a los huevos Tirar de él con una cadena atado Patron y descarrarle la bolsa a escrotar Hasta oír sus llantos Qué malévolo Necesita calda Qué cojones le echó El terror del hijo de puta Necesitaba poner su cabeza en orden Y cambiose de bar Y ambiente para acabar bien la noche Mostró su culo en otro Guariche en el mundo Y con las últimas pelas Pidióse su último tubo Él pensaba a ver si aquí me comporto No me desparía al poco Y se equivocó Pienso raptar a otro raper español De estos que es la de moda Bainar incongracia y un desgraciado Abordazarlo a cuatro patas Y sus ranas Meterle un soldador ardiendo por el culo Hasta la boca Me miraba, buscaba Me encanta, pase de sangre Si perdones no valen Que te caes Porque el sí Y se dijo Yo nunca la haría Aunque sería mi mayor fantasía Son los pensamientos más ocultos De este tombi nocturno De pelo largo, barba y morebondo Sohaya era el medio muerto Medio vivo con talento En este magabro intento De feliz cuenta Así otra noche de este fantasma Sin alegrías ni penas Anda cumpliendo condenas Buscando respuestas Se fue dando portazos Por no partirse la crisma en pedazos Echando rumbo por la boca ¿Quién gobierna esta cabeza loca? ¿Cuál ciudad sin ley cuando se desboca? Lamentando cada oportunidad perdida Relamiento las heridas Y así anda resoplando por la vida Suspirando, tomando aire Tropizando con borbillos en la calle Doblando esquinas, no espera nadie Contando el tráfico Volver a casa arrepentido no es trágico En la calle suena Don Leufe Y eso es mágico Me hago un gran buen talento Asaltando el firmamento Robando estrellas Borrando las huellas Disipulando nuestras miserias Sin problemas que nos desborden Sé que el universo pone las cosas en orden La conciencia me está gritando algo Que venga demostrándole al mundo lo que valgo Siempre pago lo que debo y lo que bebo Nada nuevo Me muevo Paso el relevo Agárrame si me elevo ¡Vuelvo! Haciendo saltar las alarmas Preguntándome dónde estaban Las cámaras que no las ves Pero te graban En el desafío escribiendo mi nombre Parece que el genio Sea la razón de ser del hombre Y sea donde Se libre de la agonía Yo ando a buscar tu armonía Siempre y cuando Jamás nos falte compañía Y así encontré a Javal de Hague Tres historias de película En tu cine mental Sobre un estruco tal Cerrado en el bar de la esquina Se vio en la calle Con un frío de tres pares De cojones a las tres Solo como toda la tarde Solo con el marqués de Cáceres Ciudadano sabe con dejadez Un pie merece su mebel Al lado de la gente Por miedo a echarse a llorar De repente otra vez Toda la semana Ya sabes No tiene horario Quimiendo las calles del barrio Arrastraba sus pies Un portazo Se oyó en toda la ciudad De repente Y despertóse un borracho Barbudo en la pera de enfrente Este está cerrado No me trates de usted Más adelante hay un abierto En fin Ve y bebe Y cada uno por su lado Se fue Nuestro amigo ya está fuera de sí En fin El diablo está en él Te aconseja Ahora lo difícil De enterrarse para siempre En algún lado Morir sin ser enterrado Bueno, sigue en el lodo De su mente Y así continúa Este gol La serpiente Cómo describir ese drama Ese infierno interno En el frío invierno El eterno camino La cama caliente Y hace desploma Queriendo estar a salvo Se dispone para el troma Pero se olvida de algo No tiene control Y un sollozo involuntario Convierte su cama en un pozo Y allí se retuerce Éxtasis extraordinario Que nadie merece Hacer la angustia Y el gozo El dolor Y el placer Se vece Joven ha comentado Su nombre da igual Es el final Es el final de esta mensatilla real Porque ya vuelve Te no le he planting de tu Es el final de esta mensatilla sur que hardcore no te asustes un tema muy hardcore en serio fue rarísimo el tema aunque hablaran muchas cosas de alcohol y todo eso fue raro las historias que contaron wow hay muchas cosas que no entendí pero cuando cazaba y uno decía que pasa tan re locos espero que les haya gustado este tema y bueno gente dale un like, suscríbete y no te olvides de pasarte a mi tema en la descripción no he llevado como este ni he llevado es más para transmitir o expresarme pero pásate a mi tema y recuerda que si estás aquí es porque el rap nos unió y este perrito también nos unió yeah